Todo como consecuencia también de una mala idea, de un mal concepto. Lo mismo que nos pasa en la educación. Que hoy en una sociedad el conocimiento es la variante decisiva. Lo fue siempre. Lo fue siempre. Porque nuestra democracia se basó en la educación. Este país era un país despoblado, o mejor dicho, era una región despoblada en la época española. No éramos provincia. Lo que hoy es nuestro territorio, y me voy en una digresión un poco lejana, pero no hacía la cosa. Lo que hoy es el territorio de Uruguay tenía tres jurisdicciones. Montevideo iba desde Cuspea hasta Maldonado. Colonia y toda esa otra zona era Buenos Aires. Y el norte era Yapeyú, ni siquiera hemos eran la Polonia. Muy pocos indígenas, muy pocos españoles. La sociedad uruguaya se revertebra y se refunda a mediados del siglo XIX con la inmigración. Eso fue lo que fue generando lo que fue la nueva sociedad. Ya no era el español que venía como soldado. Era el gallego que venía a trabajar. Ya no era aquel personaje que venía pensando en otras cosas. Era el italiano que venía a trabajar, era el artesano. Era el valdense que venía a buscar libertad religiosa. Más tarde, el libanés, el judío, el armenio, que venían huyendo de las desgracias del mundo. ¿Y cómo se amalgamó esta sociedad? ¿Cómo se integró esta sociedad? ¿Cómo ocurrió aquí lo que no ocurrió en otras partes, de pequeños guetos, de comunidades enfrentadas? Bueno, eso fue en las escuelas de José Pedro Varela, donde todos aprendimos que del origen que vinieramos ricos o pobres, blancos o negros, todos éramos iguales ante la ley. Esas escuelas y las escuelas industriales de don Pedro Varela y los liceos departamentales de don Pepe más tarde, son los que construyeron la base de la sociedad democrática. Los que construyeron la clase media del país en la cual se asentó justamente las libertades y el voto ciudadano. Y eso es, eso hoy está en cuestión. ¿Por qué es que no se ha seguido con la reforma educativa que iniciamos en su tiempo, con Rama, con Willi, con Tornaría, con gente de todos los partidos? ¿Por qué fue? Bueno, por una razón ideológica. Porque se sentía que aquello no era lo que se sentía, porque aquello era integrador, porque aquello era superador. Y ahí nos tocamos con las políticas sociales, porque la escuela de tiempo completo, cuando la planteamos, era la primera de las políticas sociales. Hoy se habla mucho de políticas sociales. Políticas sociales no es repartir plata a cambio de nada. Políticas sociales es tomar los caifas, los chiquilines, hasta los tres años, meterlos en una preescolar de cuatro y cinco años, meterlos en una escuela de tiempo completo de seis años. Eso es una política social. Eso es una política social. ¡Gracias!